Me llamo Alba Payas y llevo ahora 22 años trabajando con personas al final de la vida y personas en duelo. Yo entré en este mundo de la mano de Elizabeth Kubler-Ross, a la que tuve la fortuna de conocer y formarme con ella. Y dediqué un tiempo de mi vida a trabajar con personas con sida. Y luego, cuando acabó la pandemia del VIH, me dediqué a trabajar con personas en duelo. Dirigí una unidad de duelo durante 11 años y ahora actualmente me dedico básicamente a la clínica, pero también a la formación, dirigiendo el máster en intervención en duelo, en counseling integrativo o relacional en duelo de la Universidad de Barcelona. Duelo es la experiencia vital, universal, que los seres humanos experimentamos cuando perdemos un ser querido. Es decir, el proceso de desvinculación de un ser querido que ha sido significativo para nosotros en nuestra vida. Su pérdida ocasiona unas reacciones emocionales, mentales, físicas, que se manifiestan durante un tiempo y a este proceso le llamamos duelo. Y es característico de los seres humanos y también los mamíferos, algunos animales superiores, viven un cierto nivel de duelo. Pero como el ser humano la vinculación que establece con el otro significativa es fundamental para el proceso de construcción de la identidad, el duelo, por supuesto, es mucho mayor y la intensidad es mucho más grande. Entonces, el duelo es un proceso que, por una parte, es único. Es decir, que cada uno, cuando lo experimentamos, tenemos la sensación de que eso solo nosotros sabemos lo que es eso y que tiene un color y un sabor muy individual, que cada uno lo vive de una manera muy distinta, pero a la vez es un proceso universal. Es decir, que también vemos que tiene unas características o unas vivencias que cuando las compartimos nos damos cuenta de que lo que nos ocurre es muy parecido de unas personas a otras personas. Y eso, esas partes comunes es lo que llamamos, algunos autores les llaman fases del duelo. Nosotros nos gusta, desde nuestro modelo hablamos más de las dimensiones. Y hablamos de que la pérdida de un ser querido, cuando la vivimos, tiene cuatro dimensiones. La primera es lo que llamamos el estado de shock o la dimensión traumática, que tiene que ver con todo aquello que está relacionado con las circunstancias de la muerte. Es decir, que si el ser querido ha fallecido de una muerte súbita, sin anticipación, o por ejemplo, la persona tiene la percepción de si ha sufrido o no, o no pudo ver el cuerpo, o lo vio pero no desearía haberlo visto, o no estuvo apoyada en el momento de la muerte, o posterior o anterior. O si, por ejemplo, la persona vivió una enfermedad muy larga, deteriorativa, o con muchos vaivenes de estar en situación de esperanza pensando que se recuperaría, o desesperanza porque hay una recaída. Todos estos factores hacen que la dimensión traumática sea mayor. Claro, si, por ejemplo, el ser querido ha habido una anticipación y me he podido despedir y me he preparado, entonces la parte, digamos, de trauma, de las circunstancias de la muerte es mucho menor. Luego hay otra dimensión, que es lo que llamamos nosotros la parte de denegación y de protección del dolor, que es una dimensión que la mayoría de los seres humanos, cuando el dolor nos desborda, respondemos con intentos, nuestro cerebro, pues, tiene que intentar manejar este dolor y minimizarlo. Entonces, para la mayoría de las personas en duelo, después de pasado el tiempo del shock, viene una etapa que puede durar un año, dos años, que llamamos denegación, pero no en el sentido negativo. Esta palabra denegación no es muy acertada porque parece que sea algo negativo y la verdad es que a veces necesitamos esto para sobrevivir. Entonces, muchas personas en duelo, durante un par de años o un año, pues, alivian su dolor y lo minimizan estando muy ocupados, no parando en actividades o evitando lugares que les puedan conectar con el dolor, evitando objetos que les puedan conectar con este dolor, evitando hablar de ello, evitando compartir recuerdos. Por decirlo de alguna manera más simple, lo que intentamos es no recordar. Y esto es natural y humano, sobre todo si la muerte, por ejemplo, ha sido súbita o si, por ejemplo, la persona tiene niños a cargo y debe ocuparse, pues, es natural que necesita como defenderse, ¿no?, de tanto dolor. ¿Su función tiene esa función? Claro, tiene una función de minimizar, inhibir la cantidad de dolor para que la persona pueda seguir funcionando. No es nada negativo. Pero lo que sí vemos es que, progresivamente, al cabo de un tiempo, la persona tiene que empezar a tolerar más el dolor asociado a los recuerdos. Y entonces hablamos de la dimensión relacional del duelo. Y es el momento en donde la persona puede entrar en un recuerdo y estar dentro de él y vivir el dolor que le suscita este recuerdo. Y, claro, recordar a nuestro ser querido es una oportunidad de revisar la relación, de hallar el significado profundo del porqué era tan importante para mí esta persona. Entonces, en la dimensión relacional del duelo aparecen temas pendientes, quizás, ¿no? Es decir, que el dolor ahí, cuando la persona en duelo conecta con su ser querido y le suscita una emoción, sea un enfado, una culpa, una tristeza, que son emociones necesarias y muy positivas. Y la emoción se erige como el camino donde, si la persona en duelo entra y se la deja sentir, manteniéndose atenta a esa emoción, dentro del recuerdo puede hallar el misterio, el mensaje que encierra ese recuerdo. Cada recuerdo… Cuando pensamos en un ser querido, una pregunta que nosotros hacemos a las personas en duelo en este momento, ¿no? Que traigan como sus recuerdos más importantes, más significativos. Entonces, examinamos cada recuerdo y en cada recuerdo aparece un mensaje, un misterio, algo que es sagrado, que es importante, que es para la persona en duelo. Pero para poder hacer este trabajo es importante que la persona tolere, porque este dolor es muy intenso, muy acuciante, ¿no? Y es un momento del duelo donde la persona tiene mayor entrega al dolor y le apetece mucho más compartir, que le hablen del ser querido y puede detenerse en esos momentos. Y entonces, hablamos del dotar de significado, la experiencia. Y luego hay la última dimensión del duelo, que es la dimensión de crecimiento y de transformación. Digamos que es como la etapa final del duelo, aunque el duelo nunca acaba, ¿no? En el sentido de que siempre que pensemos en esa persona querida vamos a sentir tristeza o añoranza o dolor, ¿no? Pero sí que es verdad que después de este trabajo realizado, la persona experimenta cambios importantes en su vida, ¿no? Cambios… Por una parte, cambios en la manera de relacionarse con las personas, cambios en la escala de valores, cambios… Y también cambios en la identidad personal, ¿no? Como la persona se encuentra con nuevas fortalezas, con maneras de verse a sí misma distintas, con una parte de la identidad transformada. Y luego la parte de transformación es más transpersonal, más existencial o espiritual. Claro, hablamos de mitos del duelo cuando nos referimos a falsas creencias que se han popularizado entre las personas, que no tienen ninguna base ni científica ni de observaciones, y que más son respuestas sociales o individuales que tienen que ver con la dificultad del otro de estar al lado de alguien en duelo. Es decir, que muchos mitos del duelo tienen su origen en la incapacidad de la sociedad o de la persona a quien la persona en duelo va a pedir ayuda de estar presente en este dolor. Entonces, en esa urgencia de que el otro no resuelva su dolor, lo elabore o lo evite, lo que ejerce son lo que llamamos estos mitos del duelo. Por ejemplo, un mito clásico es que el tiempo lo cura todo. Entonces, claro, esa creencia no es verdad porque sabemos de muchísimas personas en duelo que el tiempo ha agravado su condición de duelo, que no lo han resuelto, y que acaban teniendo problemas importantes de salud, mentales, psicológicos, emocionales, o sencillamente personas que no son felices, no pueden volver a implicarse en la vida con alegría y con implicación en sus relaciones o en el trabajo, en el disfrutar de los afectos. Y cuando escarbamos un poquito es que hay un duelo no resuelto. Otro mito del duelo, muy clásico también, es que el duelo dura un año o seis meses. Eso es una barbaridad, porque cuando pierdes un ser querido, seis meses, normalmente en seis meses muchas personas empiezan a salir del estado de shock o de la negación un poquito. Pero el primer año suele ser durísimo, incluso para muchas personas el primer año es mejor que el segundo, porque es en el segundo cuando el primer año lo pasan como un estado de shock o negación, y en el segundo es cuando conectan con la total realidad de la pérdida de su ser querido. O sea, que decir que el duelo son seis meses no es nada adecuado. Otro mito en el duelo que es muy común, hacer el duelo es despedirte. Claro, eso no tiene ningún fundamento ni de investigación. De hecho, en la literatura de duelo de esta última década, el concepto de despedirse se ha sido eliminado totalmente y ahora trabajamos con modelos que llamamos de lazos continuados, en el sentido de que lo que se pretende no es en ninguna manera que la persona se desvincule de su ser querido. En cambio, pues aún oímos frases como debes despedirte, o si no te has despedido no lo haces bien, o otro error y fracaso muy clásico como mito es que hacer el duelo es escribir una carta de despedida a tu ser querido. Eso pues no es correcto en absoluto y muchas veces las personas en duelo se sienten totalmente inadecuadas cuando alguien o un profesional o alguien que les quiera acompañar les pide esto. Claro, el concepto de despedida, aunque para algunas personas en duelo les puede ayudar la idea de que yo necesito despedirme, para la mayoría van a decir que no, que ellos no se van a despedir de su hijo, de tu pareja, de tu hermana querida, de tu madre. El concepto sería quizás más de que me puedo despedir de una parte, pues una parte que evidentemente ya no estará. Pero es importante cuando acompañamos a gente en duelo que es la propia persona que debe decidir cómo lo quiere vivir y qué significa para él elaborarlo y no el acompañante que debe imponer su agenda, su ritmo, que es más desde los propios miedos del profesional o la propia incapacidad de estar presente, escuchando y dejando sentir y permitiendo que la persona en duelo esté en su dolor, que es el camino que debe realizar. Y luego hay otros mitos, que el dolor es mejor vivirlo en soledad, que si expreso mi dolor soy inadecuado o que ser valiente es no mostrar dolor. Y estas son unas falsas creencias que en un momento pueden ser adecuadas y buenas, pero que a la larga sabemos que dificultan que el duelo evolucione y se pueda elaborar. Claro, porque las personas que acompañamos a personas en duelo estamos atrapados, ¿no?, en una especie de paradoja. Por un lado, tu impulso de querer aliviar el dolor del otro y, por otro lado, saber que el duelo es un problema que no tiene solución. Entonces, los modelos clásicos de psicoterapia, el terapeuta se siente muy confortable porque sabe que cuando el paciente le presenta un problema con solución, yo sé cuándo soy efectivo. Si has solucionado tu problema, es que yo he sido efectivo. Pero cuando trabajamos con personas, por ejemplo, al final de la vida o en duelo, los profesionales en final de vida y los profesionales en duelo, estamos en un mismo dilema. ¿Cómo sé que yo he sido efectivo? Y el problema no tiene solución. Mi paciente va a morir o mi persona en duelo va a seguir con su duelo. Claro, si yo le pregunto a una persona en duelo, que es una pregunta que nunca debemos hacer, ¿en qué te puedo ayudar?, pues te va a decir, pues tráeme, ¿no?, devuélveme a mi persona. Esto es lo que yo me pueda ayudar, ¿no? Entonces, debemos cambiar de modelo y el modelo de búsqueda de soluciones no nos sirve. Entonces, nuestro modelo de acompañamiento tiene mucho más que ver con el estar presente, permitir que la persona esté en su dolor, que experimente todas estas emociones tan importantes que vive, que tienen un sentido y que son puertas de acceso a su experiencia interior de duelo, sea la culpa, el enfado, la frustración, el deseo de venganza. Son emociones muy importantes y el objetivo no es suprimirlas, ni negarlas, ni cambiarlas, sino que permitan a la persona en duelo a entrar dentro de lo que le está sucediendo y que su conciencia de este estado sea más amplia, porque es esto lo que puede generar un cambio. Es decir, que el terapeuta de duelo nunca debe intentar sacar a la persona en duelo de donde está. Al contrario, nuestro trabajo es mantener a la persona donde está, pero a la vez con una intervención que lo que haga es abrir la conciencia de eso que me está pasando. Por ejemplo, vamos a poner emociones difíciles como es me siento muy culpable por la muerte de mi ser querido o por no haber estado allá. O por ejemplo, una de las culpas que muchas personas, padres, por ejemplo, en duelo expresan es yo no conocí a mi hijo o no pasé suficientemente tiempo con él, por ejemplo. Y entonces la tarea del terapeuta no es aliviar esta culpa y sacarle de allá, sino al contrario, utilizar esta emoción para que la persona pueda entrar en contacto con esa experiencia de sentirse culpable y a partir de ahí generar una tarea reparativa pero que le permita entrar en contacto con el sentido profundo de su identidad con la de ese hijo que ha perdido. Y dentro de esta experiencia, poder buscar un gesto reparativo. Entonces, claro, esto exige como otro modelo de intervención en duelo. Por eso es tan importante la formación, porque si no, los terapeutas que no son expertos, su impulso de rescatar y de aliviar hacen que cometan muchos errores al intentar sacar a la persona en duelo de su dolor. Por eso es importante, también, cuando hablamos de la importancia de la formación en el acompañamiento, porque si no, se causa lo que hoy ocurre mucho en duelo, que es lo que llamamos la hiatrogenia psicológica, que son personas en duelo que van a buscar ayuda, y entonces lo que reciben les hace más daño. Por eso ya a nivel internacional, en los principios de duelo, el primer principio del terapeuta de duelo es no hacer daño, no hacer más daño. Por ejemplo, estos tópicos que la gente suele utilizar para ayudar a la persona en duelo. Tranquila, el tiempo lo cura todo, distráete, intenta no pensar en ello, bueno, tú ya tienes otros hijos, eres joven. Por ejemplo, ayer hablaba una persona que ha perdido la pareja y me comentaba esto, como la mirada de la gente en duelo, de la gente exterior es, bueno, ya ha pasado un año y medio, ya deberías estar bien y tú ya eres joven, o sea que tú podrás rehacer tu vida. Entonces ella decía, cada vez que dicen rehacer, para mí es como si me clavaran algo, para mí es como si acabo de perder a mi marido. Hace un año y medio, de un ataque al corazón, yo justo ahora empiezo a conectar con la realidad. Entonces evitar estos tópicos, eso es muy importante. Claro, la persona en duelo tiene como dos impulsos, que a veces se mezclan y a veces son muy claros. Y una es evitar estar en el dolor y otra es necesito hablar de lo que ha sucedido. Entonces, claro, lo que es importante del entorno es que pueda tener la sensibilidad de darse cuenta de qué es lo que necesita esa persona en ese momento. A veces no siempre es fácil, pero el hecho de estar atento y preguntar qué te ayudaría ahora, prefieres que hablemos, prefieres que hagamos algo para distraernos. Y la persona en duelo lo dirá, porque prefiero ahora no hablar y en cambio me va bien que vayamos a dar un paseo o hacer algo de deporte o distraerme yendo al cine o ir de compras, utilizar algo para distraer. Y luego, lo que es importante del entorno, lo que mucha gente en duelo lamenta, es esta sensación de que a los seis meses o al año te dan el alta. Y como que para todo el mundo es como ya ha pasado un año y deberías estar bien. Entonces, el sentir que te recuerdan, que un año no es nada, cuando has perdido a alguien muy, muy, muy importante para ti, y saber que puedes tener esta presencia cuando la necesites. Escuchar que es tan difícil, en vez de no dar consejos ni utilizar esas frases hechas, sino sencillamente estar abierto a que la otra persona hable de lo que necesita hablar. Y en los primeros momentos del duelo, también a veces le decimos a alguien en duelo, bueno, si me necesitas, llámame. Y a veces a la persona en duelo, sobre todo al primer año, le cuesta mucho llamar. Entonces, yo creo que también es importante decir, bueno, si me necesitas, llámame, pero si no, yo te voy a ir llamando. Y oigo en la consulta a muchas personas en duelo que dicen que he sentido que hay gente a mi alrededor que se ha alejado. A veces sorprendentemente manifiestan que personas que no se lo esperaban han estado mucho más presentes. Y cómo reconocen las personas que han sabido a lo largo del tiempo hacerse presentes con pequeñas llamadas, un pequeño WhatsApp, venir un momento a casa, necesitas algo. Y esto es tan importante, tan importante. Entonces, yo creo que en líneas generales, porque el duelo es la pérdida de una relación y solo puede repararse dentro de las relaciones con los demás. Porque contemplar mi dolor y vivirlo sin alguien que esté al lado es mucho más difícil. Pero si la persona en duelo siente que hay alguien a su lado, que puede contenerle, estar ahí presente, contenerle en el sentido de sencillamente estar presente, ser testigo de él, entonces el camino se te hace mucho más liviano. Eso lo vemos en los grupos de duelo, cuando escuchas y sientes que está pasando ahí algo maravilloso, cuando la gente va compartiendo y nadie interrumpe, nadie aconseja, nadie pregunta, preguntas de curiosidad, ¿no? Y el hecho de, entre varios, estar compartiendo lo que yo siento, solo el hecho este de tener testigos de cómo yo penetro mi dolor, lo observo y veo lo que hay allá, esto ya de por sí es sanador y reparador. Y luego también la necesidad de gente que distraiga a la persona en duelo, que la saque de paseo, que la lleve a hacer deporte, que la lleve a socializar, ¿no?, a romper el aislamiento, pues también evidentemente es muy importante. Cuando la persona en duelo ha podido elaborar esta parte más traumática de su duelo, afrontar también sus maneras de evitar el dolor y luego, progresivamente, pues entrar en un espacio de familiarizarte con tus emociones, aceptarlas y verlas, todas ellas, como un gran don que tiene que ver con tu identidad y con quién eres tú en el mundo. Y puedes elaborar los aspectos relacionales con tu ser querido. Entonces, muchas personas en duelo hacen un paso hacia adelante y mi dolor por mi ser querido pasa a ser el dolor del mundo por nuestros seres queridos. Entonces, es como si la persona en duelo dejara un poco esta mirada tan centrada en el yo y pudiera levantar un poco la mirada y conectar con el dolor del mundo. Entonces, las personas, pero de una manera auténtica, no como una comparación de minimización, ¿no?, hay mucha gente. No, sino realmente, en este momento yo escuchaba una noticia de lo que ha sucedido, ¿no?, otra, una madre me decía esta semana, escuchaba la noticia del accidente del avión y en este momento yo me he sentido auténticamente conectada con esos padres, ¿no?, y esta conexión me ha hecho sentir algo, ¿no?, y el darme cuenta de que hay un sufrimiento en el mundo que es el mismo, ¿no?, y que es un sufrimiento que traspasa todas las barreras culturales, de edad, de color de la piel, económicas, sociales, ¿no? Y entonces, en este camino, la persona toma una mirada mucho más interpersonal y universal y mucho más empática, es una empatía con la humanidad, ¿no? Y entonces, el hecho de buscar sentido a mí, el mí como deja de ser tan importante, ¿no?, sino decir, bueno, hay un sufrimiento en el mundo y debe tener un sentido para todos, ¿no? Y entonces la persona, por una parte hay esta interconexión con el resto de la humanidad, ¿no?, y sobre todo las personas que sufren, y a la vez con ello también hay una mirada hacia dentro, porque el duelo es un espejo, sobre todo en la parte de la negación, cuando estás elaborando tus mecanismos de negar tu dolor, que la mayoría de ellos son aprendidos en la infancia, entonces te colocas un espejo delante de tu yo y de pronto te ves tú quién eres, con tus miedos, tu máscara de impostor, tu parte narcisista, ¿no?, de querer hacer ver que soy lo que no soy, ¿no?, para ser aceptado y querido en el mundo. Entonces, para la persona en duelo, ahí hay una oportunidad de reconstruir una nueva escala de valores como mucho más cercana a quién soy yo en el mundo. Entonces, se da este movimiento por una parte de una construcción de una identidad mucho más centrada en el sentido de mi vida en el mundo y, por otra parte, un movimiento de cercanía y de empatía con el otro, ¿no?, porque entonces la persona en duelo, a veces, por ejemplo, en la consulta lo vemos cuando alguien dice, el otro día me pasó con esto y antes hubiera dicho, vaya persona tan antipática o desagradable, ¿no?, o vaya tío, ¿no?, por decirlo así. Y ahora le he mirado y he pensado, ¿qué le debe haber pasado en su vida, no? Y es interesante, ¿no?, porque de pronto la persona puede atravesar la máscara, la coraza, el falso yo del otro y entrar en contacto con la persona herida que puede haber detrás. Y entonces, con este movimiento, lo que se da es una apertura a lo transpersonal, ¿no?, es decir, que de una manera natural, ¿no?, nosotros a veces no impulsamos la parte espiritual de una manera directiva, sino que suele emerger del trabajo de duelo realizado, ¿no?, cuando la persona mira todo esto, mira a su alrededor, se mira a sí mismo, se da cuenta de la transformación que ha hecho, ¿no?, de cómo yo me veo ahora distinto, ¿no?, ahora me veo como una parte de mí es que soy de otra manera, quizás más tolerante, más pacífica, más serena, más… Y entonces, cuando intentan dar sentido a estos cambios, para muchos empieza a lo que llamamos un despertar espiritual, ¿no?, que me puede llevar a preguntarme, aunque no lo entiendo muy bien, o muchas personas, sobre todo las no creyentes y que venían de algún tipo de experiencia religiosa negativa, aquí pueden hacer un paso hacia adelante, ¿no?, y preguntarse. Entonces, algo como parece ser que el amor de mi ser querido me está impactando aún ahora a mí, ¿no?, es decir, darme cuenta que a pesar de que ella no está allá, algo, a partir de esta relación del amor que yo he sentido y que sigo sintiendo, incluso puedo seguir sintiéndome querida. Y entonces ahí aparece algo misterioso en la dirección de que el amor es más fuerte que la muerte. Y esto es muy misterioso, ¿cómo puede ser posible esto, no? Entonces, algunas personas tímidamente pueden hacer pasos a tener una visión más espiritual de la vida. Y otras que ya eran creyentes, pues confirman un poco y desarrollan unas creencias espirituales o religiosas mucho más auténticas. Claro, en duelo hablamos de espiritualidad sólo cuando la persona está abierta a ello. De hecho, el hablar de creencias en duelo demasiado temprano también es un fracaso, es un error, ¿no? Porque parecería como que quieres que la persona vaya demasiado deprisa, ¿no?, excepto si la persona ya es muy creyente y entonces ya le está sirviendo, ¿no? Claro, nosotros buscamos recursos que despierten la espiritualidad como muy sutiles, ¿no?, en el sentido del contacto con tus emociones y el compartir la emoción con el otro siempre es espiritual. Porque eso es un poquito esta idea, ¿no?, que en alguna religión o en la religión cristiana, por ejemplo, hablan tan bonita de cuando se encuentran dos personas en mi nombre, Dios está allá. Esto tiene una traducción radical en el duelo y en el sufrimiento. Cuando dos personas comparten su sufrimiento, hay algo más allá. Sucede algo misterioso, mágico, y que lo experimentamos, ¿no?, porque compartimos dos personas y luego decimos, es que me has sentado tan bien. El día que hablé contigo y pudimos compartir y me sostuviste o me abrazaste y es que luego me sentí tan bien, ¿qué pasó, no?, que algo ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que el encuentro existencial y auténtico entre dos seres humanos o un grupo de seres humanos es un recurso espiritual muy importante. Y luego, pues claro, todo lo que es el silencio, como un encuentro consigo mismo, todo lo que es la parte de creatividad, artística, la música, el dibujo, el canto, la danza, por supuesto, la naturaleza. Son recursos que, porque, son recursos que cuando la persona los utiliza, la única manera de estar ahí es estando presente, ¿no? Entonces, este acto de estar presente con esto les ayuda a conectar con sus emociones. Y luego en duelo, sobre todo, sobre todo muy importante, todo lo que es el ritual. El general propone rituales, muchas veces las personas en duelo ellas mismas ya lo sugieren, porque el ritual tiene una fortaleza que la palabra no tiene. La palabra es muy limitada y el ritual con símbolos, ¿no?, el símbolo te puede llevar a algo para lo que tú no tienes palabras. Eso, por una parte. Luego, por otra parte, el ritual suele ser comunitario, ¿no? Un ritual, normalmente, intentamos hacerlo con varias personas. Entonces, el ritual siempre favorece una comprensión colectiva y conexión colectiva sin necesidad de pasar por el intelecto. Es decir, que personas, por ejemplo, con muchas dificultades, porque siempre están en la razón y en el intelecto, un ritual les puede llevar a acceder a algo mucho más profundo sin necesidad de palabras y entonces el juicio no puede interponerse allá, ¿no? Entonces, el ritual compartido con símbolos y también muchas veces con palabras es un recurso para despertar la espiritualidad muy importante. Y luego, cada uno, dependiendo de, si tiene una orientación más religiosa o más abierta, pues debe ir buscando en su marco, respetando el marco de la propia persona, porque las creencias nunca pueden ser impuestas a nadie. De hecho, cuando acompañamos a alguien en duelo, nunca revelamos nuestras creencias, nunca las manifestamos, sino que al revés, intentamos que del trabajo realizado emerjan las propias creencias y significados de la persona. Porque entonces es lo que llamamos una teología ascendente, no descendente. La teología descendente es aquella en la que yo te doy a ti un paquete de creencias y tú las tienes que integrar, pero vienen de fuera. En cambio, la teología ascendente es desde la parte corporal y emocional que emerge una creencia. Y entonces es distinto, porque esto es la fe y lo otro es una creencia. De la fe nadie discute creencias. Cuando yo tengo fe, la discusión sobre una creencia pierde relevancia. Porque yo, la fe es algo incorporado somáticamente. O sea, yo lo siento. No es que lo creas, es que yo lo creo totalmente. Y en cambio, una creencia religiosa es algo que puede ser cognitivo, que es lo que a las personas en duelo no les funciona. Por ejemplo, si yo creo que si Dios me quiere, Dios me da bienes y si no me porto bien, me da pérdidas, claro, esto es una creencia mágica y cognitiva. Y entonces, en el duelo no me sirve. Es una creencia mítica. O sea, desde las experiencias. Claro, en cambio, desde la fe, desde la fe la experiencia sería, yo sé que Dios me ama y me siento amada. Bueno, cada persona desde su marco religioso lo diría con palabras distintas. Y eso es independiente de lo que me suceda. Y todo lo que Dios, todo lo que la vida o Dios me da, todo es un material para mí importante. Y aunque no sé qué significado tiene, y quizás nunca lo sabré a nivel cognitivo, ¿no? Porque la muerte de un hijo no tiene ningún sentido. No tiene sentido cognitivo, no tiene una significación. Es imposible, ¿no? Pero en cambio, a nivel de fe, yo puedo pensar que eso es algo en mi vida y que lo acepto. O que lo acepto, lo integro en mi vida. Aunque una parte de mí no lo aceptaría. Pero lo integro, porque sé que es algo importante para mí. Claro, para las personas que no tienen ninguna creencia religiosa, es imposible, ¿no? Porque todas las personas tienen unas creencias. Y una creencia no religiosa ya es una creencia. Y claro, son creencias, ¿no? Entonces, claro, algo importante es, las personas que no tienen ninguna creencia, es importante saber cuál es el origen de eso. Porque hay una experiencia que nutre esto. De la misma manera que si yo digo que tengo mucha fe y que creo en Dios, hay una experiencia vital que nutre esto. O sea, la fe o la no-fe siempre tiene sus raíces en alguna experiencia vital, de la que me puedo acordar o no. Entonces, claro, ¿qué pasa en el duelo? Que el duelo ofrece otra experiencia vital de sufrimiento. Porque siempre las experiencias vitales de fe o no-fe suelen tener su raíz en el sufrimiento y el amor. Porque sufrimiento y amor es lo mismo, ¿no? Entonces, el duelo se erige como una oportunidad que en la vida brinda a esta persona de darle otra experiencia, otra tierra, otra arena, donde puede volver a revisar su fe o su no-fe. Y ahí es donde el acompañamiento puede generar una diferencia. Pero no de una forma directiva. Nosotros nunca hablamos de creencias directivamente con la persona en duelo. Claro, hay servicios de duelo que sí que tienen una orientación clara religiosa y es fantástico. Yo creo que deberían existir servicios de duelo en las distintas comunidades religiosas. Y luego, pues hay unidades como la nuestra que no tiene una orientación religiosa concreta. Entonces, es permitir que la… o sea, vemos al duelo como una oportunidad de que la persona en duelo revise sus creencias o no creencias con la luz que le aporta su trabajo en el duelo. Y entonces, este trabajo en el duelo o le va a revisar en el sentido más trascendente y más auténtico estas creencias, o si no se ha realizado y se ha detenido y tiene un duelo crónico, lo que va a hacer es confirmarle esa creencia negativa. De que la vida no tiene sentido, de que el sufrimiento es algo que hay que evitar o hay que hacer una sustitución cuando te pasa algo así. O volverse a acrecentar el rasgo narcisista, ¿no? Porque los rasgos narcisistas nos centran en la vida utilizando la vida como un instrumento para mi satisfacción. De dinero, las relaciones con los demás, el éxito, la profesión como una manera de yo crecer solo para mí. Y el duelo lo que hace es empujarte a potenciar tu músculo de la empatía, que es el antídoto al narcisismo. Es decir, porque el rasgo narcisista de solo pensar en mí y utilizar al otro en beneficio mío proviene de una pérdida de la capacidad de empatía. Por eso, dicho así entre comillas, el sufrimiento, a nivel un poco así popular decimos que ayuda a la gente a aprender, ¿no? Y sería un poco esta idea, que el sufrimiento puede ayudarme a mejorar mi capacidad de empatizar. Y entonces el duelo se convierte en una oportunidad de que yo me vuelva más yo mismo. ¿Qué he venido a hacer en este mundo? ¿Qué cosas dan sentido a mi vida? La importancia de que mis actos tienen una consecuencia que afecta a los demás y que yo me quiero responsabilizar de esas consecuencias. Es decir, que yo quiero tener en cuenta las emociones de los demás cuando yo hago algo. Este es el cambio que nos debería dirigir al duelo. Bueno, yo entré en este mundo a través de una crisis personal muy importante, de confusión y de sinsentido. Y claro, el formarme, el primero hacer mi duelo, luego formarme y luego trabajar con personas en duelo, pues ha transformado mi vida, indudablemente. Yo creo que por una parte el trabajo en duelo me ha dado la fortaleza y la capacidad de poder estar de pie cuando todo se ha derrumbado. Y en los momentos absolutamente más difíciles de mi vida, yo creo que si no hubiera tenido esta formación y hubiera hecho este trabajo y hubiera tenido la experiencia que tengo, no hubiera podido estar ahí presente y vivir eso. Y luego creo que me ha ayudado a aceptar todo lo que la vida me trae con una ecuanimidad y con una aceptación incondicional. A pesar de que muchas de las cosas que he vivido no tienen ningún sentido, no parecen tener ningún sentido, ¿no? Pero el aceptarlo, ¿no? El sentir que eso era algo importante para mí. Cuando trabajo con personas en duelo en la consulta y las escucho y puedo estar presente con ellas, siempre mi sensación interna es de una gratitud profunda. Mis sensaciones de que me ayudan a estar más centrada en la vida, en poner mucho más valor a las relaciones personales, al cuidarme y al estar presente en todo lo que hago con amor, al no correr tanto. Sobre todo, sobre todo dedicar más tiempo a las relaciones personales y luego el sentir la compasión por la humanidad que duele y también sentir que solo sintiendo esto ya estoy haciendo algo importante para la humanidad. A donde yo no llego, pues pienso que la fortuna de estar trabajando con personas que viven dolor es que siento que el hacer esto es como un pequeño gesto bonito, bueno en el mundo, ¿no? Y creo que esto me ayuda a vivir mi vida. También creo que el duelo y estar con personas en duelo y escucharlas y oír y compartir su corazón como se rompe y sobre todo escuchar las distintas pérdidas que cada persona vive, porque cada persona vive varias pérdidas, ¿no? Y poder estar presente ahí cuando el corazón en la fragmentación, en la confusión, en el enfado, en el no aceptar y haberlo vivido yo también. De pronto, quizás algo que me ha cambiado mucho es darme cuenta de que esto nos da una orientación a la persona. Es decir, que en medio de este caos y estas emociones tan difíciles, de pronto surge algo maravilloso que es difícil de escribir con palabras y que es como si te colocara en el mundo. Y que todas las pérdidas, la sensación de que cada persona tiene unas pérdidas, que miradas con detenimiento desde el corazón roto, tiene todas la misma dirección. Y que esto, observándolo en uno mismo y en los demás, creo que te da una profundidad en la forma de vivir la vida y un sentido. Creo que un poquito va por ahí lo que me ha ayudado en mi vida. Bueno, entonces, claro, yo creo que es un honor poder estar ahí presente cuando alguien está penetrando en su dolor y lo está explorando y lo está viviendo. Entonces, cuando yo pienso en las personas que he acompañado y cuando estoy escuchándolas y siento una admiración tan profunda, el valor de mantenerse en pie en medio de toda esa desesperación, esa añoranza, esta tristeza y seguir adelante por los demás, por los hijos que quedan, por uno mismo, por la pareja. Y luego yo creo que muchas veces la gente nos pregunta, ¿qué trabajo más raro que haces? Y nosotros siempre contestamos, yo siempre contesto, es que es tan bonito, porque poder estar ahí cuando una persona está compartiendo este nivel tan profundo, te da un sentimiento de conexión interna con el otro, con el ser humano, con la humanidad, con la grandeza de las personas. Y esto, no sé, a mí me produce un efecto como de paz, de sentirme en comunión con los demás y como que me nutre, como que es una… y es admirable ver estas madres, estos padres, el coraje de pedir ayuda, el coraje de abrir su corazón, el coraje de compartir lo que sucedió, el coraje de mostrar su enfado, el coraje de seguir luchando a pesar de todo, de compartir la añoranza y recorrer todos los recuerdos uno detrás de otro, de ese ser querido. Y es una profunda admiración y poder, yo creo que es ver al ser humano en su parte más bonita, ¿no? Porque ves emerger el amor, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es del amor, ¿no? Que el duelo es un poco de tiempo que nos da la vida para aprender a amar. Gracias por ver el video.